¿Sabías que algo tan simple como colorantes artificiales para alimentos durante el embarazo pueden causarte síntomas como dolor de estómago y de cabeza? O peor aún, que simplemente por consumir frutas y verduras no desinfectadas puedas causar defectos de la vista en tu feto. Si estás embarazada, debes hacer algunos cambios en tu rutina y estilo de vida, pues ahora tu cuerpo tiene necesidades distintas que debes cuidar y tomar en cuenta para que todo marche de forma correcta. En este video hablaremos de cambios que deberías considerar en tu alimentación, ya que ciertas comidas son más susceptibles de contener microorganismos dañinos que atraviesan la barrera placentaria, la cual es una estructura que separa la sangre materna de la fetal y que pueden afectar al bebé en distintos grados. Empezaremos de los que consideramos los menos peligrosos a los más peligrosos. Número 7. Alimentos procesados Empezaremos este top con los platos preparados que se encuentran en los supermercados. Estos pueden resultar muy cómodos y deliciosos, pero por desgracia suelen aportar pocos micronutrientes como lo son las vitaminas y minerales, entre muchos otros. Y estos alimentos, de lo que suelen estar llenos, es solo con demasiadas calorías, sal, grasa y azúcares. Al estar embarazada, tienes necesidades aumentadas de micronutrientes, por lo cual es especialmente importante que evite los alimentos procesados muy calóricos, así como la bollería industrial y los refrescos, ya que estos multiplican el riesgo de sufrir obesidad y diabetes gestacional, que te pueden llevar a complicaciones en el parto y aumenta el riesgo de que tu niño tenga sobrepeso. Número 6. Cafeína. En el número 6, tenemos a un gran conocido. Así es, la cafeína. Consumir un exceso de esta en el embarazo está relacionado con mayor riesgo de aborto y nacimiento prematuro. La Organización Mundial de la Salud establece que el máximo que deberías de consumir si estás embarazada son 300 miligramos al día. Esto equivale a más de una taza grande o dos pequeñas al día. Para darte una idea, una taza de café de 240 mililitros contiene unos 95 miligramos de cafeína, una taza de té de 240 mililitros contiene unos 47 miligramos y un refresco con cafeína de 360 mililitros contiene unos 33 miligramos de cafeína. Aunque un estudio reciente indica que incluso en cantidades que se consideran seguras, la cafeína se absorbe rápidamente y llega hasta la placenta y el feto, el cual no dispone de las enzimas necesarias para metabolizarla. Así que un exceso de cafeína aumenta el riesgo de que el bebé nazca con poco peso, lo que aumenta las probabilidades de sufrir problemas de salud en el futuro, entre ellos diabetes y enfermedad cardíaca. También debes saber que demasiada cafeína puede causar un aborto espontáneo. Y recordemos que la cafeína no solo se encuentra en el café, sino en otros productos como chocolates, algunos refrescos, medicamentos que se venden sin receta médica y bebidas energizantes, por lo que debes estar al pendiente siempre de lo que consumas. Y si no me crees, también puedes ver fecundación y desarrollo embrionario. Otro de mis videos en donde explico cómo el feto puede sufrir a raíz de todos estos factores que no son considerados en el embarazo. Número 5. Sándwiches envasados. En el embarazo debemos evitar los sándwiches que podemos comprar envasados, así como otros alimentos preparados que contengan vegetales, huevo, carne, embutidos, pescado y derivados, ya que, aunque en presentación se puedan ver bien, nunca sabemos si están preparados con los estándares de higiene y calidad adecuados, pues podrían contener bacterias como E. coli, salmonella, entre otros. Así que nada de ir al mercado por las tortas o que el chocomil con huevo crudo, que nada nos garantiza que salgamos ilesos. Número 4. Alcohol. Apuesto a que pensaste que el alcohol se encontraría en primer lugar. Pero vamos, todas sabemos que consumir alcohol en el embarazo es un riesgo. Por supuesto que el alcohol no puede considerarse un alimento. Y claro que el alcohol está totalmente prohibido en el embarazo. Al no haber una cantidad mínima segura, lo más aconsejable es evitarlo completamente. Lo que tomas le llega a tu bebé y el consumo de alcohol en el embarazo conlleva un mayor riesgo de aborto espontáneo y muerte fetal intraútero. Beber alcohol también puede provocar el síndrome alcohólico fetal, que puede causar deformidades faciales y, además, es la causa no genética más frecuente de discapacidad intelectual. Número 3. Carnes crudas o poco cocidas. Así es, por encima del alcohol están las carnes, ya que este alimento tan común en nuestro hogar, al no estar bien cocinadas, se corre el riesgo de toxoplasmosis. El causante de esta enfermedad es un parásito que se encuentra en la carne cruda de muchos animales y en los excrementos de gatos infectados. Si contraes toxoplasmosis, tal vez sientas como si tuvieras gripe, o es posible que no te sientas enferma en absoluto. La mayoría de las personas que contrae la infección ni siquiera saben que la tienen, y aquellas que presentan síntomas pueden incluir ganglios inflamados, dolor muscular, fatiga, fiebre, dolor de garganta y salpullido. Algunos de los daños que puede producir este parásito son Todo esto podría sufrir tu bebé si optas por no tomar las medidas correspondientes. Así que si te vas a hacer una carne asada, unas hamburguesas o cualquier tipo de alimento que lleve carne, es mejor no andar con él, mi corte a un cuarto, o que el mío a tres cuartos. Nada, o es bien cocido o mejor evita consumirla, pues en el embarazo no solo tu salud está en riesgo. Número 2. En el segundo lugar, tenemos a los huevos crudos o no bien cocidos. Este alimento, que es tan recurrente en todos los hogares, suele pasar desapercibido, y es importante que sepas que los huevos deben evitar consumirse crudos por el posible riesgo de salmonelosis, causada por la bacteria salmonela, contenida principalmente en la carne de ave cruda, así como carnes y huevos crudos o poco cocidos. Los síntomas de la salmonelosis pueden tardar unas horas o incluso unos días en aparecer, ya que el periodo de incubación abarca desde unas horas hasta los dos días. Hay que prestar especial atención a dolor estomacal, náuseas, vómitos, diarrea o malestar general, falta de apetito, deshidratación y en ocasiones sangre en las heces. Además de los síntomas que hemos descrito antes, la infección por salmonelosis atraviesa la placenta, lo que puede desencadenar en una enfermedad grave o en la muerte del feto. También se debe tomar en consideración las posibles bacterias de la corriente sanguínea que pueden provocar meningitis y contagiar al feto. Es importante mencionar que no solo se trata del huevo crudo por sí solo, sino también se deben evitar alimentos que lo lleven en su preparación y no se cocinen posteriormente. Así que en este apartado se incluyen las mayonesas caseras, la salsa holandesa o cualquier salsa o postre preparado con huevo crudo como mousses, tiramisú y merengues. Y si andas de antojo de postres, pues opta por aquellos que estén libres de huevo crudo. Pero recuerda no exagerar con el azúcar. Número 1. Leche cruda. Así es, he decidido dejar esta en el puesto número 1, pues es un alimento tan común que pocas veces nos paramos a pensar cómo es el proceso de elaboración adecuado que debe tener. Por si no lo sabías, la leche cruda es la leche de vacas, ovejas y cabras o cualquier otro animal que no ha sido pasteurizada para matar las bacterias dañinas. De acuerdo con el portal de la Administración de Medicamentos y Alimentos, o sea, la FDA por sus siglas en inglés de Estados Unidos, la leche cruda puede portar bacterias peligrosas, tales como Salmonella, E. coli, que ya hemos mencionado con anterioridad lo que éstas pueden causarte a ti o a tu bebé. También la listeria, la cual durante el embarazo puede provocarte signos y síntomas leves para ti como madre. Pero las consecuencias para tu bebé pueden ser devastadoras. El bebé puede morir en el útero o tener una infección mortal a los pocos días de nacer. Todas estas bacterias y otras que causan enfermedades alimentarias también pueden encontrarse en los productos derivados de la leche, por lo que además de la leche cruda, debes evitar las cremas, helados o yogur congelado. Así como los quesos blandos, como el brie y el feta y el queso azul, la panela y el queso fresco, a menos que estén claramente etiquetados como pasteurizados o hechos con leche pasteurizada. Recuerda que hervir la leche cruda no es suficiente. La única forma de garantizar que sea segura es comprando leche pasteurizada. Así que nada de ir al mercado por el quesito hecho en casa, porque aunque se vean de lo más deliciosos y presentables, realmente nunca sabremos el procedimiento con el que se elaboraron y si se hicieron con leche pasteurizada. Pero esto no llega hasta aquí. Así que por el momento puedes tomar un respiro y procesar toda la información, porque esta solo es la primera parte de los alimentos. No te pierdas la segunda parte que estará disponible en mi biblioteca de videos. Los alimentos que debes evitar en el embarazo, parte 2. Y en lo tanto, puedes ver mis otros videos disponibles. Espero que este video te sea de gran ayuda y te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, no dudes en dejarlo aquí abajo. Hasta pronto.